¿Cuál es el truco para siempre marcar gol en un tiro de esquina? Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. No olviden que si logramos llegar a más de 400 likes en este video y 150 comentarios, estaremos regalando 50 mil monedas entre toda la gente que comente aquí abajo. Así que vayan a comentar y a darle like al video. Y antes de comenzar el video, chicos, si quieren tener doble oportunidad de poderse ganar 50 mil monedas, les voy a dejar un video por aquí arriba. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es entrar a ese video, suscribirse a ese canal. Es nuestro canal de gaming, nuestro canal de pro players aquí de México. Está aquí, arribita. Vayan a ese video, coméntenlo, denle like y igual estarán participando por otras 50 mil monedas. Así que ahí está, doble oportunidad para hacerse ricos o un poquito más ricos en FIFA IT, chicos. Así que bueno, una vez dicho esto, comencemos con el video. ¿Cómo diantres hacemos para poder marcar un gol en tiro de esquina? Después de todas las actualizaciones que ha habido a lo largo de lo que va de FIFA 20, desgraciadamente se ha cambiado mucho el tipo de gol posible para hacer. Antes no se podían hacer goles tan fáciles en tiro de esquina. Y eso ha ido cambiando conforme ha avanzado un poquito el juego. Ahora es un poco más sencillo marcar goles de tiro de esquina y en este video les enseñaré a cómo hacerlo. Primero que nada, hay dos puntos que son literalmente vitales para que puedas marcar un gol en tiro de esquina. Punto número uno, necesitas un cabeceador que sea bueno. Obviamente un jugador que tenga buenas estadísticas de cabeceo. Si tú quieres llegar a rematar con tu lateral izquierdo que tiene solamente 14 puntos de cabeza y 5 puntos de salto, va a estar muy difícil que lo metas. Por lo cual el punto número uno va a ser cabecear con un jugador que de verdad tenga buenas estadísticas de cabeceo. Y número dos va a ser llegar encarrerado a lo que es el cabezazo. Es así de sencillo chicos, hay que llegar encarrerado al cabezazo. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente seleccionamos a nuestro rematador y lo retrocedemos unos metros. Retrocedemos unos metros, efectuamos el tiro de esquina y obviamente justo en cuanto lo efectuamos empezamos a mover a nuestro defensor, a nuestro rematador para que éste llegue a cabecear. Yo digo defensor porque obviamente cabeceo con mis defensas, con David Luiz principalmente. Así que el truco de todo esto chicos siempre va a ser llegar encarrerado. Pero aquí tenemos un plus, un plus que les va a ayudar a marcar muchos, muchos más goles de tiro de esquina y es cómo rematar. ¿Simplemente le pico al círculo a la B en Xbox y remato? La respuesta chicos, desgraciadamente o agraciadamente, es que no. Siempre que vayamos a rematar tenemos que presionar L1, R1 y sin soltar estos dos botones, mover al jugador a donde va el balón para que logre rematar y picar la B sin soltar el botón de L1 y R1. Así de fácil. Recuerden, es la verdad muy sencillo, pero sí requiere un poquito de práctica, sobre todo a la hora del timing para mover a nuestro jugador. Así que chicos, haciendo un recuento muy sencillo, seleccionamos a nuestro jugador, nuestro rematador que tenga un buen remate de cabeza. Después lo hacemos retroceder unos pocos metros para que llegue encarrerado. Esto de la carrera lo irán ustedes mejorando con el tiempo, no siempre tienen que retrocederlo 5 metros o 10 metros. Con que lo retrocedan 1, 2 metros, incluso tal vez 1 y medio, va a ser más que suficiente. Y punto número 3 chicos, siempre hay que cabecear manteniendo el botón de L1 y R1. Siempre hay que mantener estos dos botones chicos, para que se logre hacer un cabezazo impecable. Y obviamente chicos, no hay que decirlo, pero hay que apuntar hacia la portería a la hora de hacer el cabezazo. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que es un truco muy sencillo para poder marcar goles en tiro de esquina, pero sé que muchos de ustedes no lo sabían. Así que amigos, espero que este truco les sirva demasiado. Y no olviden que si quieren ganarse 50 mil monedas, simplemente tenemos que llegar en este video a los 400 likes y 150 comentarios. Y si quieren tener doble oportunidad para ganarse 50 mil monedas, tenemos aquí arriba, otra vez, un video de Aztec Gaming. Lo único que tienen que hacer es meterse a ese video, suscribirse a ese canal y dejar un comentario ahí. Así que chicos, una vez dicho esto, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.